El grupo criminal Tren del Agua tiene su origen en el vecino país de Venezuela. Ahora, estos criminales perturban la tranquilidad de algunos colombianos, específicamente en la ciudad de Bogotá. Al sur de la capital, la organización se ha fortalecido a través de actividades como el microtráfico, el cobro de vacunas y hasta el sicariado. No se desconecte, aquí le contamos. Entre ceja y ceja, den la Policía Metropolitana de Bogotá a la organización, pues el grupo ha estado vinculado a varios crímenes que se han cometido en varios puntos de la ciudad. Los actos que destacan a esta banda es la sevicia con la que llevan a cabo sus delitos, como se evidenció el año pasado, donde hallaron cadáveres con bolsas en la cabeza en una camioneta en el norte de la ciudad, con claros signos de tortura. Ahora, varias personas se encuentran con miedo constante, pues hace unos días los criminales emitieron un comunicado, donde aseguran con envenenar tanques de agua y quemar ascensores en el conjunto Parque Residencial Tintal, etapas 1 y 2, si siguen las quejas hacia las autoridades. Pues los vecinos están cansados de las fiestas, prostitución y distribución de estupefacientes incluso realizadas dentro del mismo lugar residencial. Ante las amenazas, se unió la Dijín, la Policía Metropolitana y la Interpol, con el fin de atrapar a los miembros del Tren de Aragua. Recientemente, el pasado viernes, las autoridades lograron la aprehensión de Luis André Moreno Castillo, de 22 años, John Eikier Alexander Jiménez Jiménez, de 21 años, y Eider Adrián Amargura Rondón, de 21 años. Personas que harían parte de este grupo criminal. Con estas capturas, las autoridades dan un importante golpe y avance en la investigación para desarticular esta banda que infunde terror en el sector. Siga nuestras redes sociales como Arroba el Nuevo Siglo y por supuesto, no se pierda el próximo capítulo de Conéctese.